hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra receta más el día de hoy amigos les voy a compartir voy a preparar unas ricas picaditas o este así es mis amigos vamos a preparar unas ricas picaditas o como ustedes la conozcan amigas son unas tortillas redonditas gorditas vamos a hacer o unas estrujadas como ustedes lo conozcan o pellizcadas amigos como ustedes lo conozcan amigos yo lo conozco por unas ricas picaditas amigos como ustedes saben bien amigos que ya viene la temporada de bueno más bien ya estamos en temporada de cuaresma amigos que los viernes no comemos carne claro por supuesto aclaro amigos no todos verdad comemos este verdad carne porque nosotros como católicos verdad o algo que si ustedes me entienden amigos lo que yo les estoy compartiendo que este las ideas para los viernes amigos para esta cuaresma que ya estamos en tiempo de cuaresma amigos voy a preparar estas ricas picaditas amigos para que este ustedes este tenga una idea o una receta para preparar estas ricas picaditas amigos y yo aquí tengo una maseca completa amigos y tengo aquí una minsa o la que ustedes quieran miren amigos yo uso esta y este ustedes es la que ustedes quieran más seca todo todo es masa bueno amigos lo que ustedes quieran o si tienen masa verdad de maíz mucho que mejor amigos ok amigos esto es lo que yo les quiero compartir de que voy a preparar unas ricas picaditas y con lo que los voy a acompañar amigos miren aquí tengo una rica salsa amigos de molcajete aquí tengo la manteca amigos miren con manteca vamos a hacer las picaditas el queso rallado amigos miren que esto esto es queso fresco de rancho amigos me lo mandaron y yo lo rayé para ponerle las picaditas las pellizcadas como ustedes la conozcan miren amigos la crema igual la crema es del rancho que nos mandaron gracias a dios verdad que tenemos quien nos mande verdad el la cebollita cebollita es morada amigos los frijoles amigos miren los frijoles bueno es como uno le guste como uno lo quiera acompañar amigos bueno esto es con lo que vamos a acompañar amigos aquí tenemos ahora lo que vamos a hacer es amasar la masa amigos por supuesto con las manos bien limpias ustedes pueden amasarlo con agua fría con agua esté templada o agua tibia amigos es al gusto de cada quien como uno lo quiera preparar bueno mis amigos lo que vamos a hacer es amasar la masa la más seca o minsa lo que ustedes tengan amigos vamos a amasarlo y le mostramos cuando ya esté listo ok amigos miren la masa ya está lista aquí ya la masa es de cada quien como uno la quiera amigos miren la masa ya está manejable para hacer estas ricas gorditas picaditas pellizcadas como ustedes lo conozcan amigos vamos a hacer como les digo amigos este voy a como saben que ya estamos en tiempo de cuaresmas vamos a preparar esas ricas picaditas o pellizcadas porque ya sabemos que pues nosotros como católicos verdad que pues no comemos carne los días viernes amigos si es que hay aquí está una idea más para ustedes para que lo preparen para los viernes para el día de cuaresmas amigos para que hagan unas picaditas y yo les voy a subir otras recetitas amigos para los días que no que no comemos carne las personas que verdad que no comen carne porque no todos amigos no voy a decir que todos no comemos carne porque pues hay muchos que verdad si no ellos no digamos nosotros respetamos los viernes en el día en los días de cuaresmas no todos amigos pero es respetable cada quien su decisión amigos bueno amigos les estoy compartiendo vamos a preparar estas ricas picaditas o pellizcadas vámonos a preparar los amigos ok amigos miren yo ya estoy haciendo aquí como verán ya tengo aquí algunas este picaditas las tortillas las redonditas ya las ya la estoy haciendo aquí amigos miren y ahorita les voy a mostrar como la como la estoy preparando amigos si ustedes no lo pueden hacer con la palma de la mano amigos también les voy a mostrar en un ay lo para que lo preparan para que lo preparen amigos ahorita voy a mostrarle miren amigos una no es grande yo no las hago grandes solo la bolita es la de la palma de la mano amigos es como ustedes gusten de hacerlo de grande amigos bueno yo lo voy a hacer esto yo lo único que hago es amigo esto lo palmeo palmeado si miren amigos porque muchos muelen así junto las dos manos no amigos yo no miren yo lo que hago es una abajo y una arriba miren es así así es mi estilo amigos es cada quien como lo puedas preparar yo le hago así miren así amigos esta va abajo en medio de la palma así yo puedo porque si yo le hago así no puedo amigos así yo mi forma de preparar es una arriba y una abajo para ir extendiendo aquí en medio porque a veces muchos se les queda aquí como un bordo este entonces porque ustedes no le palmean con la mano miren así con los dedos de la palma de la mano miren amigos y ya está lista esta miren esta ya está lista vamos a ponerla al comal y aquí las otras las vamos a voltear y esta ya aquí ya estoy haciendo varias amigos miren para hacer esas ricas picaditas o pellizcadas escrujadas como ustedes lo conozcan amigos yo lo conozco así como este picaditas las estamos haciendo las tortillas y después las vamos a pellizcar lo vamos a hacer como un corralito vamos a hacer un corralito aquí para hacer las picaditas también cuando las tortillas estén bien cocinadas bueno amigos miren para hacerlo con el nylon yo pongo un ay perdón pongo una bounty una servilleta papel abajo y ponemos el plástico y agregamos miren la bolita de de masa la agregamos así y le vamos dando vuelta amigos y hasta que formemos la la tortilla la la redondita para hacer la picadita amigos miren si ustedes no lo pueden hacer con la palma de la mano lo hacen así amigos sólo tienen que no vaya a ser muy delgada tiene que ser gruesa cita porque es para picaditas amigos y ahí está listo amigos miren miren ahí está así es que si ustedes gustan hacerla así o con la palma de la mano como ustedes gusten pero yo les estoy compartiendo de diferentes maneras amigos como ustedes lo gusten preparar amigos y o sea yo les doy verdad ideas formas como se pueden preparar porque muchos no podemos este hacerlo con con la palma de la mano amigos muchos no podemos porque yo antes también no los podía hacer con la palma de la mano yo lo hacía con la tortillera incluso le buscaba de varias formas verdad amigos pero pues ahora si yo ya lo puedo hacer solo con la palma de la mano y es más rápido amigos ok ahora vamos a hacer a picar las las picaditas ya tengo aquí algunas amigos porque las tenemos que picar calientes porque si uno las pica frías no se pueden hacer el corralito o las pellizcadas ok amigos la tortilla ya está lista miren está caliente yo sé que uno se va a quemar pero uno lo tiene que hacer así esto es rápido amigos miren uno le va a hacer así darle la vuelta la verdad si se quema uno amigos no voy a decir que uno no se quema si se quema uno hay que darle la vuelta rápido hacerle las pellizcadas uno le dice pellizcadas o este picaditas y ya uno le da uno aquí así como uno guste amigos como uno lo quiera preparar mira ya está una lista y uno le va a agregar la manteca aquí amigos uno le va a agregar la manteca voy a hacer otra miren ok amigos voy a hacer otra amigos miren tú puedes hacer con las dos los dos dedos son los dos dedos para hacerle el hoyo o con una nomás que tiene que hacerle uno rápido porque pues está caliente la tortilla amigos y ya de si tú quieres nada más así solo este círculo nada más pues está bien pero si tú quieres para que la tortilla le concentre la manteca aquí pues por eso uno ya le hace uno las pellizcadas aquí en medio amigos así miren así amigos bueno así vamos a hacer con todos amigos les mostramos cuando ya terminemos de preparar las picaditas amigos mire ya tengo dos les mostramos cuando ya estén listas todos para cómo los vamos a acompañar amigos ok ok amigos ya terminamos de hacer todas las picaditas miren amigos aquí están miren aquí están ahora lo que estamos terminando de hacerle las pellizcadas o el corralito como ustedes el nombre en amigos miren le voy a hacer las pellizcadas ustedes le pueden hacer doble amigos amigos ya le hice una un corralito una ruedita ahora le voy a hacer otra más amigos miren ustedes quieren es como diseñarlos algo como bonito verdad para que ustedes ustedes vean sus picaditas miren amigos la van así mire ya son dos y último le hacemos aquí amigos miren y medio miren voy a hacer otro amigos para que ustedes lo vean vamos a hacerle el primero el de la orilla yo sé que hay que aguantarle porque está caliente pero no le vamos a hacer así ya vamos a la segunda vamos a dándole así dándole vuelta hasta cerrar amigos miren hay dos ya hay dos y el último le hacemos aquí así así y ya está amigos miren es sencillamente fácil uno lo prepara y es como uno quiera amigos y si quiere uno solo este una vuelta nada más es como es como esta le voy a hacer una nada más la regular para nosotros es esto amigos solo es una vuelta nada más para nosotros esto nada más es una nada más pero ya pues le hacemos varias verdad para que supuestamente la manteca le concentre a la tortilla aquí bueno amigos vámonos al comal a preparar las picaditas ya terminamos miren aquí están todas las tortillas que preparamos para hacer las picaditas o las pellizcadas voy a ponerlas voy a poner las tortillas amigos para agregarle la manteca la manteca o aceite amigos como ustedes quieran a ver yo lo he hecho con aceite y hoy les estoy le voy a poner manteca amigos bueno amigos le voy a agregar la manteca la manteca es la cantidad que ustedes quieran amigos la manteca es la cantidad que uno como uno le guste este si tiene mucho uno le puede sobrepasar a la otra si es que tiene mucha manteca amigos amigos vamos a agregarle a la salsa amigos vamos a agregarle la salsa vamos a agregarle mucha salsa amigos para que esta picadita esté bien picosita bien buena deliciosa, miren vamos a agregarle la salsa a todas las picaditas amigos miren amigos, que rico y delicioso con esta salsa de jitomate vamos a dejar que las tortillas que la manteca empiece a hervir en la gordita, en la picadita ok amigos ahora le vamos a agregar los frijoles los frijoles es al gusto como ustedes quieran de mucho amigos miren vamos a agregarle los frijolitos eso es como uno quiera de frijoles amigos es al gusto de cada quien los frijolitos ya le agregamos los frijolitos miren amigos miren que ya empezaron a hervir las picaditas en el comar con la salsa con la manteca con los frijoles miren amigos que rico y delicioso bueno amigos ahora le voy a agregar el queso miren amigos el quesito es al gusto como uno quiera de queso el queso como les comenté es queso fresco amigos esto es al gusto como nos guste amigos seamos generosos para que lo vamos a comer nosotros al gusto le agrega uno al gusto de cada quien amigos porque pues verdad a veces cuando uno lo compra pues le ponen pues es muy poquito ya si uno quiere aquí uno bastante queso pues le agrega mucho queso amigos ahora le vamos a agregar la cebollita amigos miren cebollita morada con su cebollita amigos que rico y delicioso como les comenté amigos verdad este como bien saben que nosotros como el día empezó la cuaresma nosotros no comemos carne como yo dije verdad no todos no es que todos no coman carne ya es cada quien su decisión amigos su decisión de cada quien verdad que nosotros si no no comemos carne los viernes que quede claro amigos solo los viernes no comemos carne por eso preparamos unas ricas picaditas pellizcadas como ustedes lo conozcan amigos nosotros así como picaditas este por eso preparamos estas ricas picaditas amigos estas picaditas pues con todo lo que uno con más que nada con todo lo que uno le guste poner porque pues a veces este no te gusta el queso o la crema o la cebolla bueno amigos verdad es como uno le guste como uno le agrade lo vamos a comer o sea uno lo prepara en casa es como al gusto de uno amigos porque si uno lo compra en un restaurante pues algo no te gusta pues no también uno le dice pero más en casa cuando uno lo prepara en casa es cada quien al gusto como uno quiera agregarle amigos miren que rico y delicioso amigos ok ok amigos ya están listas las picaditas le voy a agregar una crema amigos porque miren vamos a agregarle esto estas dos cremas es crema mexicana amigos así es que la crema es al gusto como uno le guste amigos miren vamos a agregarle crema estas dos nada más y las demás pues no porque no todos quieren con crema amigos así es que espero les guste amigos y compartan amigos ya saben que esto lo estoy compartiendo para ustedes para estos días de cuarema está perfecto amigos les voy a compartir otras recetas amigos para que este lo o sea para que miren mi digamos este mis ideas que no se puede comer carne los días los viernes amigos claro los viernes ok mis amigos miren aquí están estas ricas picaditas espero que les guste lo que yo les compartí amigos las picaditas estrujadas pellizcadas bueno amigos verdad este tienen muchos nombres diferentes nombres como uno lo conoce ok mis amigos miren aquí están las ricas picaditas que yo les quise compartir o pellizcadas como ustedes lo conocen amigos espero que lo compartan amigos miren así quedaron las picaditas de hoy a primer viernes que no se come carne vamos a comer estas ricas picaditas espero lo hagan ustedes amigos para el próximo viernes para el próximo viernes ustedes preparen amigos miren con su quesito las cebollitas sus frijoles la crema amigos y pues ya saben con su rica salsa no puede faltar una salsa molcajeteada amigos miren que rica salsa amigos de jitomate o de tomate como ustedes gusten amigos bueno amigos espero que que me ayuden a compartir amigos estos videos que yo les estoy compartiendo para ustedes para toda mi gente bonita mis amigas amigos para todos para todos amigos en general público en general público en general para todos ustedes yo les estoy compartiendo estas ricas recetas fácil y sencillas amigos y económicos para tiempo de cuaresma amigos prepárenlo para un viernes amigos y les va a quedar una cena o una comida o un desayuno un almuerzo lo que ustedes quieran amigos bueno amigos espero que les haya gustado saludos saludos para todos muchas gracias por ver mis videos muchas gracias por suscribirse a mi canal amigos muchas gracias la verdad se los agradezco ya llevamos 9 mil y como 120 algo así como 9 mil 120 suscriptores muchas gracias amigos se los agradezco por suscribirse a mi canal y les sigo invitando a todos que nos ven por primera vez que se suscriban amigos a mi canal que yo tengo muchas recetas muchas ideas ahí para ustedes amigos yo lo hago de corazón mis amigos mis recetas sencillas pero bien ricas amigos unas recetas sencillas recetas de rancho recetas de comida amigos espero les guste amigos los que yo les estoy compartiendo mis contenidos sencillos comidas de rancho amigos pero muy rica y deliciosa amigos yo se lo estoy compartiendo con ustedes con cariño para ustedes bueno mis amigos saludos para todos nos vemos en el próximo video amigos cuídense mucho hasta la próxima amigos bye